Se da la partida con la velocidad interna del grupo TV Cable en el clásico señor Vicente Novillo Torres. Se quedó Di Lorenzo y están tomando la punta Grandiño por fuera. Al centro Invictus Pegasus, por dentro Kismibak y también Maraca, muy cerca. Enseguida corre Principesa, luego está Paso Real. Se quedaron Di Lorenzo y otro ejemplar Caminito. Faltan para la meta 950, Grandiño adelante con un cuerpo de ventaja sobre Invictus Pegasus. Kismibak viene en el tercer lugar cerca, a tres cuerpos, a tres y medio, corre Maraca por dentro. Luego Principesa a 12 cuerpos. Enseguida Paso Real en los últimos lugares Di Lorenzo y Caminito. En los últimos 650 sigue Grandiño en punta, cuerpo y medio de ventaja. Avanza Kismibak por fuera, se va a colocar a medio cuerpo. En el tercer lugar por dentro Invictus Pegasus, luego Maraca, movida Principesa. A ocho cuerpos, a diez, corre Paso Real. Se aprestan a girar la última curva. Por fuera Kismibak ya dominó, sacó cuatro cuerpos de ventaja. Grandiño por el segundo lugar, tercera Maraca. Por dentro Invictus Pegasus, solo Kismibak. Seis cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Paso Real. Faltan 150 para la meta. Kismibak, siete cuerpos. Paso Real por el segundo puesto. Kismibak, van a ver el clásico, señor Vicente Novillo Torres. Enseguida Paso Real, Principesa. Luego Maraca, Invictus Pegasus, Grandiño. En los últimos lugares Di Lorenzo y Caminito. Y así llegaron.